¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. Tras reunirse en la mañana de este martes con funcionarios públicos y candidatos en las instalaciones del Conservatorio de Música J. Guadalupe Velázquez para abordar el tema de la educación, el nuncio apostólico Monseñor Christophe Pierre, presentó el libro Educar para una nueva sociedad y el instrumento pedagógico pastoral Talleres de Educación para Padres de Familia. Los ciudadanos somos corresponsables de la corrupción, aseguró el empresario Alejandro Martí, quien durante una conferencia magistral realizada en el marco del vigésimo primer aniversario de la Universidad Ucomón Dragón, señaló que fortalecer las instituciones es la única manera de salir adelante. El secretario de Gobierno en el Estado, Jorge López Portillo, informó que hay siete presas a las que están poniendo especial atención, entre ellas tres que se encuentran ubicadas en el municipio del Marqués. Se pretende que en 15 días las vialidades del municipio que están siendo intervenidas en el marco del programa intensivo de bacheo queden en óptimas condiciones. Gustavo Cepeda Ruiz, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, recordó que la administración municipal tiene un fondo revolvente de 10 millones de pesos que podrán ser utilizados para contingencias de esta naturaleza. A partir de las modificaciones realizadas por el Congreso del Estado en materia de fiscalización a los municipios, la legislatura ordena que los órganos de control interno procedan en caso de que no hayan sido solventadas las observaciones que en cualquier lugar del Estado se susciten, señaló el diputado Braulio Guerra Urbiola. Él dijo, aprobamos la cuenta pública en los términos que la Entidad Superior de Fiscalización planteó, con las observaciones realizadas y apartados que describió el contador Rafael Castillo Vanden Pérebo. El país está secuestrado por los partidos políticos y muestra de ello fue la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló Juventino Malpica Cárdenas, fundador de la Mondragón UCO. Alrededor de 400 personas se reunieron la mañana de este martes en Plaza de Armas para dar a conocer su renuncia como militantes del PRI, ello con la intención de sumarse al proyecto de campaña para la gubernatura del candidato de oposición Francisco Domínguez Servién, así lo dijo Damián Evaristo Villasana, uno de los priistas que abandonó las filas de este partido. El candidato a la gubernatura de Querétaro por el PAN, Francisco Domínguez Servién, aseguró que Diego Fernández de Ceballos dejó en claro que el gobierno del PAN es lo que se requiere después del 7 de junio. Esto al ser cuestionado sobre las declaraciones del panista, en donde asegura tener sentimientos encontrados y reconoce tener un afecto y agradecimiento por la persona y la familia del candidato del PRI a la gubernatura, Roberto Loyola. Luego de que el pasado fin de semana el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en su visita a Querétaro declaró que la detonación social y económica del Estado se formó en gobiernos panistas, el dirigente estatal del PRI, Mauricio Ortiz Proal, precisó que Querétaro no se hizo en 12 años y menos lo ha hecho un partido en particular, por lo que consideró este y el discurso del dirigente nacional, Gustavo Madero, como incendiarios que buscan votos para este año. La reducción de la inversión industrial en el país no afecta a Querétaro, aseguró el gobernador del Estado, José Calzada, quien indicó que no se devaluó el peso mexicano, sino que se reevaluó el dólar. Debido a los recortes presupuestales que ha realizado a nivel nacional la Secretaría de Hacienda, el presupuesto para Querétaro del subsidio para la seguridad en los municipios Subsemún disminuyó en 4 millones de pesos. Así lo dio a conocer José Héctor Benítez López, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. El recurso pasó de 91 millones de pesos a 88 para este 2015. Recuerde que puede encontrar la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior, encartada en el periódico AM de Querétaro. Por cierto, el portal de Excelsior está publicando que los diputados franceses aprobaron una ley que permite la sedación profunda y continua de los pacientes en fase terminal, al tiempo que cierra la puerta a la eutanasia y al suicidio asistido. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal del amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo Corte Informativo.